Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena segrita No, 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 no Oye, no olvido el año viejo, no lo olvido No, 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 no Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no, 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 no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó una chiva, una burla negra, una yempa blanca y una buena se Y me dejó una chiva, una burla negra, una yempa blanca y una buena se Ay, me dejó una chivita, una yegua muy blanquita, una burla muy negrita y una buena suegrita Y me dejó una chiva, una burla negra, una yempa blanca y una buena se Y me dejó una chiva, una burla negra, una yempa blanca y una buena se Me dejó una chivita, una burla, una burla muy chiquita, una yempa blanca y una buena se Ay, dale, dale que la ve, dale que la ve Me dejó una chiva, una burla negra, una yempa blanca y una buena se Una burrita, una yegua muy blanquita, una burra muy chiquita. Me dejó una chiva, una yegua blanca y una buena suega. Me dejó una chivita, una yegua muy blanquita, una burra muy negrita y una buena suega. No, no, no. ¡Ah!